Hola Scorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general para ti. Donde vamos a ver en concreto la energía que se moverá hoy en tu vida, Scorpio. Vamos a ver, se ha caído una carta. La carta del 10 de copas. Habla de temas familiares, familia. Vamos a ver qué más. La carta de la rueda. Un cambio. Vale. La carta de la fuerza. En el corte. Esta carta te habla de coraje, acción y coraje. Aparte es el signo de Leo, ¿vale? Por si alguno resuena con alguien que estáis pasando una situación y vuestro pensamiento ocupa esa persona en vuestra mente, ahora mismo. El 9 de bastos. El carro. Signo de cáncer. El juicio. El 4 de bastos. 9 de copas. Y 8 de bastos. Bien. Vale. Es un día donde se sale de un problema, ¿eh? A ver. Aquí me hablan claramente de un cambio que ocurrió. Puede hacer mucho o poco tiempo, eso da igual. Pero hay un cambio que ocurrió en tu vida y que tal vez, tal vez ese cambio pudo ser en torno a lo familiar. ¿Vale? Algo que ocurriera en torno a lo familiar. Aquí tenemos el 9 de bastos. Esa carta habla de poner límites. Esa carta habla de situaciones conflicto también, ¿vale? Porque si tú tienes que poner límites es porque hay algo que sientes que está sobrepasando tus límites. O alguien. Yo voy a decir lo que siento y canalizo en la lectura, Scorpio. Siento que realmente tuviste un cambio en un pasado, cercano o lejano, ya te digo, eso da igual, ¿vale? Y ese cambio que tuviste, digamos, como que te hizo llegar a poner muchos límites en tu vida, tanto con personas como con situaciones. Por ejemplo, situaciones laborales, situaciones personales, situaciones familiares, ¿bien? Personas que pueden ser familiares y también laborales. Siento que se unen las dos cosas, trabajo y familia. Posiblemente pasaste una etapa muy negativa donde sentías que no abarcabas nada. Que te sobrepasaba todo, ¿vale? Por eso te dije, algo sobrepasaba tus límites, porque no tiene por qué ser alguien, puede ser situaciones de trabajo, ¿vale? El caso es que te sentías como extremadamente cargado y extremadamente saturado, Scorpio. Y aún así todavía estás, ¿eh? Porque yo siento que esto es ahora todavía. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy? Fíjate que hoy hay un cambio importante, ¿vale? Por lo que sea, donde tú, cierto proyecto que tenías, que no pudiste llevar a cabo tal vez en un pasado, se activa a partir de hoy. ¿Por qué? Porque posiblemente ya has aprendido a poner esos límites, posiblemente te has quitado cargas, ¿vale? Y entonces estás como mucho más liviano. El caso es que hay proyectos que empiezan a salir adelante. Proyectos de lo que sea. Después tenemos aquí la carta del juicio. Habla de noticias y regresos. Bien. Al lado está el cuatro de bastos. Esa carta habla de uniones y también de temas laborales. Siguiente, tenemos el nueve de copas. Esa carta habla de abundancia en todos los sentidos. Abundancia, que puede ser económica, abundancia interior, equilibrio interior, ¿vale? Que siento que es lo que más falta te hacía. Abundancia en torno a lo espiritual, a lo emocional y también a lo familiar. ¿Bien? Y la última carta, el ocho de bastos. Esta carta habla de acción. Totalmente acción. ¿Vale? Y teniendo en el corte, como teníamos la carta de la fuerza, ahora sí que te digo que es como que Scorpio coge por fin la rienda de su vida. De algo que estaba completamente desequilibrado. Y Scorpio equilibra su vida en todos los sentidos. ¿Vas a dejar atrás algo que te estaba desequilibrando? A mí me dicen eso ahora mismo. Scorpio va a dejar atrás algo que lo estaba desequilibrando. Todo. Posiblemente te desequilibraba todo. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? Scorpio puede venir un cambio en torno a lo laboral. Y si es lo laboral lo que te estaba desequilibrando, entonces ahí entendemos ya todo, ¿no? Dicen, había una situación, una situación personal, que Scorpio sentía como que tenía que atender con mucha fuerza. Y no podía. Tú sentías, tengo que atender esa situación, pero no puedo. El no puedo era algo que te lo impedía. Y eso que te lo impedía sale de tu vida. Eso es lo que va a pasar hoy. Scorpio, ya me contarás a ver qué pasa. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.